Mira, güey, ¿qué ten de la verga eres o qué ten de la verga está tu entorno para que tu esposa te engañe con un mariachi? Y más con el del trompeta, güey. No es ni el que canta, güey. Está de la verga. Te voy a decir una cosa. Sin raspar modos y no voy a mencionar. Sé de un caso de alguien conocido, que no voy a decir, que conocí a una persona que es muy salida a mí. A la verga, que trabaja en lenguas. La chava estaba casada. Era una chava casada. Y un día llevaron mariachi a la escuela de sus hijos y le gustó el mariachi. O sea, el vocalista. Y engañó a su esposo con el mariachi. ¿Pero cómo lo cotorreó así? Empezó a cotorrear y salió y contó. Se hace el comentario entre mi esposa y yo de la situación. Y le digo yo, ¿cómo ves a esta persona, mujer, femenina, engañando a su esposo con un mariachi? ¿Sabrás tú a qué se dedicaba el esposo de la que fue engañada, güey? No, pues es... Cajero de cuidado con el perro. No, 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 no. X, lo que sea. Del vato hace esto. Agarré a mi señora con una muy tierna forma del cuello y le dije... El día que tú me engañes... Tiene que ser con un jugador de la NFL. O con un astronauta. Tiene que ser con un vato más verga que yo. Y si es comediante de Mike Salazar para arriba. De Mike Salazar para arriba. De 1700 personas... De 1700 personas para arriba. Sí. Que me andes engañando con güeyes que van a clamaterías a hacer show. Ni regreses a la casa. Comediante de bar este... Sí, comediante de bar este... Jimmy. Y Stockton te estarán esperando. A la verga. Yo sí le he dicho a mi señora... Si me vas a engañar... Engáñame con un vato más verga que yo. Sí. Invítame. Incluso invítame. Invítame los hago. O sea, exacto, exacto. Pero... Que se acuerdan. Que ojete que te digan... Oye, güey. Ganas tu billetito. Las traes como... Con su bolsita y con todo. Y no bolsa de bimbo. Su bolsita. Y para que te engañen... Con todo respeto... Hay muy buenos mariachis. Pero que te engañen con un mariachi. El peo de que te engañen con un mariachi... Es el peo del mariachi. Porque... Tú te das cuenta como vato... Si a tu vieja se la están cogiendo un mariachi. ¿Por qué? Porque... Estás cogiendo el... Algo un diario. Si a tu vieja mi llanto. No, güey. Es que como hombre duele en el ego. Y dices... Ok, duele que te engañen. Pero que te engañen con un cajero del Oxxo. Pues no, güey. No mames. O sea, dices... ¿Qué estás haciendo mal, güey? Sí, exacto. Bueno, aunque está esta chica del Oxxo de TikTok... Con la que ya llevo dos puñetitas. Y el peo es que después me dijeron que es trans. Güey, se me paró más. Más. Es transito. Es trans... Generacional. No, pero está cabrón. A ti sí te dolería que te engañaran con algún empleo. Así que... Mira, cualquier engaño... Pichadreán, tres cifras. Ahí te va mi reflexión sobre eso. A mí, entre más extraño sea la persona con la que me engañaron, más fácil se perdona. O sea, si mi vieja me engañó con una... O sea, entre más se parezca a mí, más me va a chocar, güey. Ok. Porque... Pues, o sea, es que sí buscó algo similar o no sé. O sea, el engaño duele cuando está así. Pero si de pronto me encuentro que un enano se está cogiendo a mi vieja. Pues es tuve. Mi morra es chaparrita también, pero no tiene enanismo. Pero si veo que uno de esos gorgojos un día se está... Pues le está dando así. Esa... Sí me enojaría. Esa almohada con patas. Sí, exactamente. Como la alfombra de Aradino, güey, pero caminante. Pero sí es esa mamada que está muy mala a veces decirles, no decirles por su nombre, que es personas con acondroplasia. ¿Qué gorgojo, güey? ¿Qué gorgojo estúpido? O sea, sí te dolería que te engañara con... Sí, sí me enojaría, pero yo creo que un mes. O sea, ya después diría, vergas, qué loco. A lo mejor si andaba ya un estímulo sexual de que voy a experimentar. O sea, no fue tanto entregado a la infidelidad, sacas. Incluso si un morenazo sospecho que un día... A ver, pues es algo que yo no puedo proveer, carajo. Sí, o sea, imagínate que... Hay una coca de tres litros. Ándale, que llegue un vato de trinidad y tobago, güey. Uno, uno... No, dos metros, uno. Y uno, 98 de estatura. O sea, oye, ese güey se está cogiendo a tu vieja. Pinche vato como un roble, dices tú. O un keniano de estos que corren maratones. O sea, siento que hay cosas que no enojan tanto. Pero si de pronto es un hermano, un amigo, güey. Alguien que no sospe... Ahí es donde duele, güey. Oye, imagínate que te... Ahí es donde vergas, güey. Feder, Feder se cogió a tu vieja. Vato, le mamo el... Imagínate que tú, tú pinche, tú, tú, tú... Me enojaría mucho, me enojaría mucho. ¿Por qué no te habló? Exacto. Pero por celos. O sea, de que por qué... No, 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 no. Te veo la otra semana. Le contesté, le agarré el celular y le contesté al vato. Compadre, habla con ella, no me ha dado los cinco. Chistecito, chistecito. Indispensable. Habla con ella, no me ha dado mis cinco. No me ha dado mis cinco, güey. Que se reporte. No, que se agarre un vato de lana, güey, para que nos saque jodidos a todos. Dice, ¿qué dice? Dice, ¿qué dice?